España. Rápida expansión de la enfermedad del ciervo zombi. Una gran preocupación en el sector dinergético debido a la rápida expansión de la caquexia o la enfermedad del ciervo zombi. Según expertos esta enfermedad puede llegar a afectar a humanos en caso de que se consuma carne de ciervo enferma. La enfermedad empezó a propagarse en Estados Unidos donde afecta ya a 24 estados, aunque no se imaginaba que cruzase el Pacífico y llegase a Europa. Pero ahora es una realidad en nuestro país. La enfermedad que afecta a los cérvidos que los hace perder peso y perder el miedo a los humanos, la mejor solución el análisis de toda la carne que se utilice para el consumo humano.